bienvenidos a tu canal colombia potencia mundial este es un canal de propiedad de w colombia disfruta de este corto y entretenido documental la familia más poderosa de barranquilla la gran y soleada barranquilla es la cuarta urbe más poderosa importante de colombia actualmente es poseedora de 1.2 millones de habitantes y con su área metropolitana alcanza los 2 millones de habitantes actualmente barranquilla la segunda ciudad con menos desempleo del país y goza de una tasa del 8% siendo algo muy positivo para la ciudad cuenta con 54 mil empresas el 12% dedicados a la industria el 45% al comercio el 41% a servicios y el 1,4% a otras actividades el crecimiento económico de barranquilla ha sido del 4,1% teniendo un presupuesto económico de 3,6 billones de pesos durante los últimos 10 años barranquilla y cali son las ciudades que más han crecido en colombia el éxito de barranquilla es debido a la familia más poderosa de esta ciudad la familia char es conocida como la familia de la infraestructura vamos a profundizar en esto esta es la familia char la familia que controla toda barranquilla esta familia posee un enorme poder económico y político para en esta parte del vídeo y vean lo que han hecho en la política y este es alejandro ya el poderoso de barranquilla la familia char es propietaria del grupo olímpica tanto supermercados como droguerías actualmente poseen 19 mil empleados esta empresa ha hecho negocios en colombia por cerca de 5 billones de pesos el grupo empresarial olímpica fue fundado por fauchar el patriarca de la familia la cadena de supermercados y droguerías olímpica le han dejado una gigantesca fortuna a la familia char una fortuna valorada en 450 mil millones de pesos solo con esta empresa del grupo empresarial olímpica acá les dejo uno de los documentos son los dueños de olímpica estéreo con 17 puntos en todo el país son los dueños de radio tiempo son los dueños de la emisora atlántico son los dueños de la emisora la reina la familia char también es dueña del equipo de fútbol el junior de barranquilla uno de los equipos de fútbol más respetados del país también hace poco ha invertido en la inauguración de la nueva sede del equipo de fútbol aunque pesándolo bien deja mucho que desear pero no obstante los títulos y el talento del equipo alzan la cabeza y esto demuestra que el junior es uno de los pesados de colombia la familia char posee un patrimonio con el equipo de más de 32 mil 700 millones de pesos en patrimonio la familia char cada día se hace más rica y ahorita con este nuevo negocio que han creado de finanzas los irán aún más la familia char ahora es propietaria de su propio banco financiero se lo compraron a la segunda familia más poderosa del país los santo domingo ahorita este es ser finanzas el nuevo banco de la familia char esta nueva iniciativa y nuevo emprendimiento de la familia los deja actualmente con más de mil empleados y una proyección de 1.5 millones de clientes a futuro los char poseen un patrimonio en ser finanzas de 202 mil millones de pesos sumando las empresas el grupo olímpica bancos de finanzas fútbol club junior y 5 empresas más la fortuna de la familia char está calculada en 738 mil millones de pesos una gigantesca fortuna sin duda alguna una gran fortuna para los arquitectos de barranquilla la familia char si te gusto este video no olvides suscribirte comentar y regalarnos tu like también te invitamos a suscribirte al canal de volando en drone y el canal de nuestro compañero william cardona esto es colombia potencia mundial hasta la próxima compañeros y 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